Hola, ha sido un placer escucharos. Mi caso es un poco peculiar y distinto porque yo no soy poeta. De hecho, el soneto que se ha incluido en esta antología tiene más de 20 años y lo escribí cuando era un adolescente. Yo creo que hay un lugar en la creación, cuando se escribe o cuando se crea algo artístico, que da un lugar a la meta, al objetivo, a lo que se espera conseguir al hacerlo, en los casos de la cosa académica. También el caso de las novelas o de la poesía, si tengo un mensaje. Pero hay también otro tipo de creación. Es una creación un poco más visceral, que son las pulsiones que tenemos dentro, que tenemos que sacarla del interior, porque nos lo exige, lo que llevamos dentro de nosotros. Esto es un soneto muy sencillo, son los cuartetos y los cercetos, con una rima consonante, con una rima consonante, con una rima consonante, pero cuando lo escribí, tenía 15 años, o 16. Y no lo escribí porque yo quisiera escribirlo. Lo escribí porque no podía hacer otra cosa. Se llama Escriptiva y dice así. De fuerza y sin de sombra eres modelo. De rabia, condensada en armación. Terror de cercas luces, maldición. De noche, dulce azúcar, caramelo. Seduces lenguas áridas en cero. Y pones con desgarro condición, jamás de ser, de la pasión. Y te hieren resplandores como el hielo. Afecto en largos voces transmitido. Indeleble y ahora nada. Eres pasado. En tanto fuiste siempre, oscura viva. Júrame, júrame que no todo lo has perdido. Que aún pensando en mí, en él me ha amado. El focos sigue siendo objetivo. Aplausos. 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 Gracias.